Gracias por continuar con Noticias Telemicro. Productores de habichuelas del Valle de San Juan afirmaron que las pérdidas serán cuantiosas en este año debido a la baja producción y la mala calidad en la recolección de la leguminosa. Nuestro compañero nos tiene los detalles en la siguiente historia. Gilberto Mateo. La recolección de habichuelas en el Valle de San Juan ya está en marcha. Sin embargo, el dilema vuelve a presentarse entre los productores. Baja producción, mala calidad y precios por el suelo son ingredientes que llenan de impotencia a los hombres que se dedican a esta labor. Ya comenzaron a bajar, tan pronto se comienza la recolección, comienzan a bajar las habichuelas. No, el llamado es que vengan auxilios de los productores de habichuelas de San Juan que prácticamente perdieron la mayoría de las habichuelas. Están perdidas, mira, la pérdida de la producción. Mira, ahí hay un promedio de como de 70, 80 tareas batidas y hay un promedio de 20 sacos por lo menos. Aún no han sido cuantificadas las pérdidas que sufrirá el sector habichuelero este año, pero según las condiciones de estas, los productores aseguran que serán millonarias. En San Juan de la Maguana, República Dominicana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Bueno, esta es la situación en San Juan y los residentes de Barrio Nuevo en los Frailes Segundo de Santo Domingo Este denunciaron el peligro que representa un hoyo en la calle, además por los constantes accidentes de tránsito ocurridos por el mal estado de los caminos vecinales. Julio Gómez nos tiene los detalles. En el sector Barrio Nuevo de los Frailes Segundos en las Américas, los habitantes de esta zona viven en constante peligro debido a la situación de la gran cantidad de hoyo que ocupa en los sectores de esta comunidad. Mira, es un hoyo, ya han caído niños, personas mayores, vehículos, motores, que por suerte no se ha matado uno ahí. De obra pública y hoy soy, que fueron las que hace año y medio hicieron el trabajo y mira las condiciones de la mala calidad del trabajo. Aquí, cuando llueve, las calles que el agua no circula. Reclaman a viva voz a las autoridades lo que no le ponen oído para resolver los conflictos que han generado decenas de accidentes. En espera de que el gobierno se vinen a arreglar las carreteras, las calles, que los vehículos se nos están destruyendo. Julio Gómez, Noticias Telemicro. Luego de la pausa, sabrá detalles del donativo que hizo Taiwán a la Cancillería. Ya les contamos. Y no se mueva, en breve ya regresamos con las últimas informaciones de la farándula nacional e internacional. Gracias.